¿Qué es la verdad de Venezuela? Hay que hacerlo a paso redoblado. Atención, ministra Blanca Ecao. Urbanismo que se entrega, urbanismo organizado en comuna, en consejos comunales. El proyecto original, central, fundamental de la gran misión Vivienda Venezuela es la comuna, es el consejo comunal. Inclusive desde los viviendos venezolanos. Uno pasa por algunos urbanismos y la misma comunidad los tiene abandonados. El monte crecido, la basura por aquí, la basura por allá. ¿Y qué están esperando? ¿Que llegue Maduro a cortarle el monte de ese urbanismo? Bueno, pregunto, no. La comunidad tiene que asumir con amor la autogestión, el autogobierno de su comunidad, de su urbanismo. Y mantenerlo bien bonito, arregladito, limpiecito, todo. La Venezuela bella, la misión Venezuela bella, bello, todo bello, arreglado. Tenemos que apoyar más con los parques. Yo aprobé 500 parques para niños, niñas. Llevarle parques. Aproveé también 500 gimnasios de estos modulares de Navidad. Pero yo quiero retomar eso, Aristóbulo. Tú eres el jefe del socialismo territorial y social. Vicepresidente de gobierno. Aquí en Caricuado, la parroquia Caricuado, estuvieron. Le dije, por favor, que fueran a mi nombre el profesor Aristóbulo, el ministro Villarruel y la alcaldesa, Erika Faría. Allí estuvieron, en la UD2. Yo viví en la UD3, entre los años 87, 88, 89, 90. Fui parroquiano de Caricuado. Ahí cerca, al frente de la estación zoológico. Vio mis saludos a mis vecinos de allá de Caricuado. La vivienda como derecho humano. Y sí se puede. Porque el Fondo Monetario Internacional, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje y fracasado, dice que no se puede y que no se debe invertir en salud pública, en educación pública, en cultura, en recreación, y menos en vivienda. Que vivienda quien la pueda tener. Como fue aquí siempre, en la época del capitalismo salvaje. El derecho a la ciudad, no, que la gente se encarame en una montaña o se vaya para una quebrada donde pueda. Y la gran misión vivienda Venezuela, si algo ha afirmado y ha demostrado que es posible, es el derecho a la ciudad, a vivir en la ciudad, como ciudadano, como ciudadana, con todos sus derechos y de vida. Con su garantía de la ciudad, con su garantía de la ciudad, con su garantía de su vivienda, con su garantía de techo seguro, el derecho humano a la vivienda. y en Venezuela estamos demostrando que sí se puede y tenemos una metodología y como ha pasado en los últimos tres años, nuestro ministro ha ido a la cumbre de hábitat y vivienda de Naciones Unidas y hemos tenido el reconocimiento mundial y Venezuela se ha venido convirtiendo en una referencia mundial en cuanto al derecho a la vivienda de los pueblos, porque tenemos nuestra metodología Comandante Chávez construyó personalmente la metodología para garantizar los terrenos, garantizar los materiales garantizar los proyectos, garantizar el financiamiento, garantizar la empresa, el empresario, el trabajo, la autoconstrucción los vértices, garantizar todos los vértices de lo que la gran misión vivienda Venezuela ha demostrado que sí se puede construir un modelo humanista, profundamente social, incluyente, inclusivo donde se distribuye la riqueza nacional, que es lo que le niegan a los pueblos porque el pueblo de Colombia está en las calles por millones porque el pueblo de Chile está en las calles por millones porque el pueblo de Ecuador salió a las calles por millones porque América Latina se levanta, se levanta contra el Fondo Monetario Internacional contra el capitalismo salvaje ya Venezuela se alzó contra el capitalismo salvaje y hemos demostrado poco a poco, con humildad pero también con gran perseverancia que sí se puede construir un modelo alternativo al capitalismo salvaje, al neoliberalismo nosotros en Venezuela lo llamamos socialismo bolivariano socialismo cristiano, socialismo humanista y en ese rumbo nos vamos a mantener y en ese rumbo nos vamos a mantener